Música Vamos a comenzar el dibujo un dibujo previo, que sea siempre lo más simple posible que sea muy sencillito Música 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 En esta primera fase del dibujo, repasamos ahora nuestro dibujo y analizamos si tenemos algún error destacable si por ejemplo vemos que está muy bien, pues apenas ni lo tocamos si vemos que no está muy bien, pues entonces podemos soplar y borrar más o sea, borrar más, cuanto más nos hayamos equivocado y borrar menos si no nos hayamos equivocado apenas nada yo ya lo veo bien así de momento veis que es un dibujo muy simple, lo más simple posible lo soplamos y ahora lo fijamos un poquito con fijador y ahora pasamos a pintar con colores estamos haciendo este ejercicio, esta pajarita de papel con solamente dos colores azul ultramar y siena tostada más el blanco forma parte de una, es como si fuera una segunda parte del primer ejercicio que hice en las pruebas de mezclas entonces ahora vamos a poner en práctica esas mezclas con este tema tan sencillo vamos a comenzar manchando algunas de las zonas, de las áreas por ejemplo vamos a elegir este fragmento, este triángulo como inicio que es amplio tratamos de hacer la mezcla tal como aprendimos en el primer vídeo en la primera parte de este tema dejamos que predomine el azul ultramar un tono medio y lo damos despista bastante porque como estamos comenzando todo el lienzo está blanco se nos figura que parece que está quedando medio oscuro seguimos con más áreas esta pequeña área es un poquitito más oscura simplemente rebajamos la cantidad de blanco haciendo la misma mezcla anterior y nos sale el mismo color pero un poquito más oscuro de momento todo esto es provisional la idea es que hay que manchar todo el cuadro para ir ajustando posteriormente aprovechamos ya que tenemos esta mezcla de pintura para dar todo lo que nos encontremos a nuestro paso por así decir de este tono calentamos un poquito el color aquí siempre estamos haciendo equilibrio entre el frío y el caliente como estáis viendo ¡Gracias! 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 Ahora que ya tenemos todo manchado, entramos en una etapa de retoque, donde vamos acercándonos hacia más. Entonces, vamos rectificando, igualando, armonizando, aclarando, oscureciendo, dando más contraste, en fin, perfeccionando en resumen. Es una etapa donde vamos llevando el cuadro hacia más, pero manteniéndolo conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias! Calentamos por aquí un poquito. ¡Gracias! 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 Bien, esto es todo, amigos, con este sencillo ejercicio de la pajarita de papel, con solamente dos colores. Espero que os haya gustado y os sea útil, a los que estáis iniciándose en esto de pintar al óleo. Y... nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.